... Partieron. En el primer lugar, Pradilla por el centro. Segundo por fuera, Notición. Tercero, Bisco de Oro por los palos. Cuarto, Gran Ducato. Cuarto, Chamaco. Sexto, Crenfantasma. Séptimo, La Doña. Octavo, Patio de Naranjo. Noveno, Coro Mandel. Último, Campos Elíseos. Notición, Dos Cuerpos. Segundo, Disco de Oro. Tercera, Pradilla. Igual distancia. Cuarto, Un Cuerpo. Gran Ducato. Quinto, A Tres. Crenfantasma. Sexto, Chamaco. Un Cuerpo. Séptimo, Patio de Naranjo. A dos. Octava, La Doña. Un Cuerpo. Noveno, Campos Elíseos. Último, Coro Mandel. Se abrió Notición en la altura de los 1.600 metros, quedando desestivado su jinete y fuera de carrera. Disco de Oro tomó la delantera y aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Segunda, Pradilla. Tercero, Gran Ducato. A tres. Cuarto, Crenfantasma. Seis cuerpos. Quinto, Chamaco. A dos. Sexto, Campos Elíseos. A tres cuerpos. En la séptima ubicación queda La Doña. Penúltimo, Patio de Naranjos. Último, Coro Mandel. En los 1.300 metros, Disco de Oro. Cinco cuerpos. Segunda, Pradilla. Tercero, Gran Ducato. A cuatro cuerpos. Cuarto, Crenfantasma. A dos. Quinto, a cuerpo y medio, Chamaco. Sexto, Campos Elíseos. A tres cuerpos. Séptima, La Doña. A dos. Octavo, Coro Mandel. A un cuerpo. Último, Patio de Naranjos. A cabeza por los palos. Comienzan a girar la última curva con Disco de Oro. Dos cuerpos. Segunda, Pradilla. Tercero, Gran Ducato. A tres. Cuarto, Crenfantasma. Igual distancia. Quinto, Chamaco. Un cuerpo. Sexto, Campos Elíseos. Séptimo, queda La Doña. Por fuera, octavo por los palos. Patio de Naranjos. Último, Coro Mandel. Están entrando a tierra derecha. Con Disco de Oro en el primer lugar por el centro. Segunda, Pradilla. Por los palos. Esta corta distancia va igualando y va pasando a primer lugar. Pradilla. Segundo, queda Disco de Oro. Tercero, Gran Ducato. Cuarto, Crenfantasma. Quinto, Chamaco. Sexto, Campos Elíseos. Séptimo, Patio de Naranjos. En los últimos cuatro. Cientos, Pradilla aumentó su ventaja. Cuerpo y medio. Segundo, queda Disco de Oro. Tercero, Gran Ducato. Cuarto, Patio de Naranjos. Quinto, por fuera. Crenfantasma. Pradilla. Dos cuerpos. Segundo, Gran Ducato. Patio de Naranjos. Doscientos metros finales. Pasando al tercer lugar. Pradilla mantiene el primer lugar. Segundo, queda por fuera. Cuarto, cuerpo sobre Patio de Naranjos. Pradilla. Medio cuerpo y gana Pradilla. A Patio de Naranjos. Tercero, Gran Ducato. Cuarto, Campos Elíseos. Quinto, Chamaco. Sexto, Disco de Oro. Síntimo, Aladoño. Octavo, Crenfantasma. Último, Coromandel. Sin tomar en cuenta notición, el que quedó fuera de carrera a la altura de los mil seiscientos metros. En los últimos cuatro. Cientos, Pradilla aumentó su ventaja. Cuerpo y medio. Segundo, queda Disco de Oro. Tercero, Gran Ducato. Cuarto, Patio de Naranjos. Quinto, por fuera. Crenfantasma. Pradilla, dos cuerpos. Segundo, Gran Ducato. Patio de Naranjos. Doscientos metros finales. Pasando al tercer lugar. Pradilla mantiene el primer lugar. Segundo, queda por fuera. Patio de Naranjos. A cuerpo y medio. Tercero, Gran Ducato. Pradilla, cuerpo. Un cuarto. Segundo, Patio de Naranjos. Pradilla, tres cuartos cuerpos. Sobre Patio de Naranjos. Pradilla, medio cuerpo. Y gana Pradilla. A Patio de Naranjos. Tercero, Gran Ducato. Cuarto. Tierra derecha. Con Disco de Oro en el primer lugar. Por el centro. Segundo, Pradilla. Por lo cual, esta corta distancia va igualando y va pasando al primer lugar. Pradilla. Segundo, queda Disco de Oro. Tercero, Gran Ducato. Cuarto, Crenfantasma. Quinto, Chamaco. Sexto, Campos. Elicio. Séptimo, Patio de Naranjos. En los últimos cuatrocientos, Pradilla aumentó su ventaja. Cuerpo y medio. Segundo, queda Disco de Oro. Tercero, Gran Ducato. Cuarto, Patio de Naranjos. Quinto, por fuera. Crenfantasma. Pradilla, dos cuerpos. Segundo, Gran Ducato. Patio de Naranjos. Doscientos metros finales. Pasando al tercer lugar. Pradilla mantiene el primer lugar. Segundo, queda por fuera. Patio de Naranjos. A cuerpo y medio. Tercero, Gran Ducato. Pradilla, cuerpo. Un cuarto. Segundo, Patio de Naranjos. Pradilla. Tres cuatro cuerpos sobre Patio de Naranjos. Pradilla, medio cuerpo y gana Pradilla. A Patio de Naranjos. Tercero, Gran Ducato. Cuarto, Campos. Elicio. Quinto, Chamaco. Sexto, Dico de Oro. Sígna, Malagüe. Octavo. Crenfantasma. Último, Coromandel. Si tomara en cuenta, notición. El que quedó fuera de carrera a la altura de los mil seiscientos metros. Cuarto, segundo, Patio de Naranjos. Pradilla. Tres cuatro cuerpos sobre Patio de Naranjos. Pradilla, medio cuerpo y gana Pradilla. A Patio de Naranjos. Tres cuatro cuerpos sobre Patio de Naranjos.